¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo un videíto, bueno, informativo, tal, explicando un punto de vista, bueno, básicamente hoy os voy a decir cómo hacer 1v1 en Fortnite, tengo por aquí, estoy por aquí en una partida de Fortnite, estoy en el nuevo modo de juego Playgrounds, ahí hay que ver que si no nos quedamos sin batería, arre, estoy en el nuevo modo de juego Playgrounds y voy a explicar cómo voy a hacer yo los 1v1s, mi formato de 1v1s, como yo creo que pueden salir más divertidos los 1v1s y nada, simplemente deciros que hoy voy a estar en directo haciendo 1v1 con gente top, o sea, con gente buena, o sea, no voy a hacer 1v1 con gente plan mala ni nada, o sea, va a ser gente buena y va a ser un nivelazo increíble y seguramente si me sobra tiempo, está haciendo 1v1 con vosotros, porque creo que hay una manera para jugar con vosotros, así que seguramente también juegue con vosotros, así que estaré en Twitch, vaya que me hablan por el Whatsapp, estaré en Twitch jugando con vosotros y jugando con gente buena, así que os espero por aquí, estaré ahora mismo jugando y tal, y enseñaros, y enseñándonos y poniendo en práctica lo que viene siendo el nuevo modo de juego, o sea, el nuevo modo de juego y como voy a hacer yo los 1v1s, a ver, lo voy a abrir ya el mapa, para que os hagáis, no sé por qué me tomo escudo ni nada, porque realmente estoy yo solo, ¿sabes? Entonces, a ver, mi... bueno, este es el mapa, aquí es donde cae todo el mundo, mi manera, yo creo que la mejor manera para hacer 1v1 en Fortnite, en este modo de juego, base, hostia, el autorun, base, por ejemplo, yo juego contra alguien, ¿no? 1v1, o sea, que no hay 4 personas, hay 2 personas, porque es 1v1, bueno, pues mi idea es que la primera partida, o sea, por ejemplo, imaginaos que es un best to 5, ¿no? El primero que llega a 5, la primera partida que nos tenemos los dos a tilted, y luchemos en tilted, la segunda partida, el que haya ganado de tilted, se quede en tilted, y yo, por ejemplo, me tiro a parque, y el de tilted vaya hacia parque a pelearme, y mientras que va hacia parque, a mí me da tiempo a lutearme, y luego peleamos en parque, quien gane de parque, luego, eh, tiene que ir a Narchi, y el que ha perdido en parque, tiene que tirarse a Narchi, y mientras que el de parque va a Narchi, el de Narchi le da tiempo a lutearse, y así, dando vueltas por el mapa a los sitios que estén cercanos, eh, de los PvP's anteriores, y diréis, ¿por qué? Porque es que, eh, este modo de juego, si mueres, o sea, me voy a suicidar, ahora mismo, para que lo veáis, eh, si mueres, respawneas en el mismo sitio donde, eh, bueno, tiene 10 segundos, y spawneas arriba, de donde, de donde han muerto, ahora vais a ver, ahí está, ahora vais a ver, que spawneo arriba, y esto no es, eh, del todo bien, porque es que, no sé, yo creo que hay que hacer muchos parones para lutearse, eh, por ejemplo, porque mucha gente, lo que está haciendo Wamiwan es, se tira en un sitio, lutean las mismas cosas, y se pelean, y es en plan, tardan mucho más así, o sea, a mi punto de vista, tardan mucho más, eh, al lutearte y tal, y de la manera que yo digo, es más como más aleatorio, o sea, más, eh, espontáneo, más, eh, hola, no, no me esperaba que estuvieses aquí, así que yo creo que mi manera de querer hacer Wamiwan, yo creo que es una, una buena idea, así que espero que lo apoyéis, estaré en directo en Twitch haciendo Wamiwan seguramente con Raiki, y Keroro, no sé, con algún amigo mío, tal, con alguno de vosotros también, probando un nuevo modo juego y tal, así que os espero por ahí, y yo ahora os voy a dejar una partidita de, de 19 kills en solo, bastante top, sí, sí, 19 kills en solo, está muy guapa esa partida, así que os espero por ahí, o sea, os espero por ahí, o sea, espero que os guste la partida, dejar un like, y nada, a ver si sale un vídeo guapo de Wamiwan, tendréis una serie de Wamiwans en el canal, nada más, dicho esto, os dejo en el vídeo, espero que hayáis enterado de los Wamiwan, lo explico repito otra vez, los tiramos los dos en tilte, quien haya perdido se tira a parque, y quien haya ganado va hacia parque, mientras que el otro se lutea, y vuelven a pelear, y así consecutivamente, yo creo que esa es una de las mejores maneras para hacer Wamiwan, y pues nada, espero que haya molado la idea, os espero en Twitch para, para, para ver los Wamiwan, y os dejo en el vídeo, esa casa, eh, Zotic, en principio, sí, a no ser que me vuelva ultra mega millonario, y me compré más casas, en principio solo obtendré esta, let's go to double revolver, con una casa tengo suficiente, claro, es que es esto, con una casa tengo más que suficiente, si siguen demoniados, no, ya lo he contado, creo, pero para la gente que no estuviera, cuatro meses ya puto HR, y el patio pa cuando xd, para la gente que no estuviera, creo que mi puta casa está endemoniada, tío, Luchix, me voy por lo subí unido, espérate, creo que se suscribió uno con, ah, no sé, lo siento, si se ha suscribido a alguien, y no lo he visto, sorry, creo que mi casa está endemoniada, tío, El otro día, cuando fui a dormir Escuchaba cosas, tío Escuro por Dios que no estoy loco O sea, de verdad Que va en serio que escuchaba cosas, ¿sabes? Y no me pude dormir Hasta que pasó un rato largo Porque escuchaba cosas Sonidos y cosas raras ¡Míralo! No, no, no me toquen los huevos, tío Que era de verdad, o sea Que me cague, que flipas, tío Dije, no me jodas, ¿qué coño? A los vecinos follaron No, a ver, no me toquen los huevos No se le escucharía a los vecinos, ni de coño A los vecinos no se le escuchan Ni de coño ¡Míralo! ¡Hijo de puta! No, Kobe me ha metido ¡Crunch! Sí, claro, ¿y qué más? ¿Qué es lo que? ¡Qué pesado! ¿Dónde está? ¡Abra, calabra! ¡Ataque, abra! ¡Oh! Muy bien La gente desaparece en este juego Me encanta ¡Está ahí! ¡Abre de sésamo! ¡Coco! Xpeak Gracias por los 100 bits, amigo Y que hay un boss ¡Gayumbo! Gracias por la sub Lilmen Gracias por el Prime Luchis Pescaío Pescaíito Gracias por el Prime Xpeak A ver qué me ha dicho ¿Puedes saludar a Diego Moreno? ¡No! ¡Please! Es un amigo Saludo, Diego Moreno Yo hace mucho me apellidaba Moreno Sé que os importa una puta mierda Pero en plan Lo suelto plan datos ¿Sabes? En plan Pa' vosotros Chao Inma, tío A ver cuando nos jugamos Algunas parties Va, potrón Plan tuyo Una noche Como los viejos tiempos Bueno, tampoco me conté tu vida Guau, el dúo se la está jugando El dúo quiere un mod Ah, no, que no tiene Sorry Era necesario Vale, vamos para allá Let's go ¿Cambiaste de apellido o qué? No, por mi... Bueno, sí Básicamente Sí No lo pilla la peña Sí No, no, no Es que, Eddy, tú eres súper dotado ¿Sabes? Eddy, te voy a dar mod Ah No Se ha cambiado de apellido Al teñirse Jeje ¿El socio? ¿Socio? ¿Eres hater? ¿Ya en serio? Porque siempre estás Pero dice uno O sea Te falta solo Escupirme ¿Sabes? Hola, carrelando What's up? ¿Qué haré? Little shit Tenemos el toque No sé de qué me hablas Te estoy hablando solo Básicamente, ¿no? ¿La puta? Me cago en el anuncio de Nivea Tío Me estás dando dinero ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere? No, muero Yo también con doctores Yep Para que hay que mejorar ese aim Tío, tengo 1300 de DPI ¿Sabes? Así que no me toque los huevos Tenemos el toque Qué shit No, no me toque los huevos 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 vale vale pues esta chetada puta arma es eso let's go baby bueno estoy despierto I'm already for the 9 ready for the world puedes hacerte record record de que de coño me voy a hacer yo un reloj de que va a ser monger de kills a no se pensaba que nada que dices tío como mucho me hago 22 me estas contando 22 no record es 25 el record a ver quiero llegar a 20 a ver si va va esta partida tiene que ser de 20 bueno ya no se si van muriendo pues no aqui amigo no 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 se me acaba la sub que tengo ganas de volver a suscribirme joder tan guapo soy no 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 sorry Un tiro realmente Este no era malo, construía como un crack Construía como un crack Me quedan 22 Me queda aguantarte 22 días antes de que resuscribirme Guau, ¿qué te pasa? Si me resuscribí en el tier 2 me deja compartir cada mes Pero que con cualquier sub te deja compartir cada mes, ¿no? ¿Estás andando, bro? No, yo no me hago 20, tío Sack of meat Dios, se me acaba de hacer la picha una pelota, tío Es que eres... Ah Eh, mi rifle Ah, pues no Muerto, perro Suicida y serán 20 Casi Eh, pues con coño me he hecho tantas, tío O sea, ¿cómo voy a hacer tantas... tantas skins? ¿Dónde salen? Ni me he dado cuenta, ¿sabes? Que llevaba tantas realmente Tío, me mareas, ¿en serio? Carlos, ¿te mareas? O sea, hay streamers que marean mucho más, ¿sabes, tío? Yo no mareo O sea... Hay streamers que mueven... Que hacen plan super cosas raras así, ¿sabes? Y construyen Eres el primero que me dice que mareo Yo mareo A ver, que no es malo, ¿sabes? Ni es malo ni es bueno Es un dato, ¿sabes? Y tiranos, ¿qué fue el cabrón? A ver si le da, va a quedar más épico ¿Sí? No, no mareo No me rayes, tío, no mareo ¿Te rayas tú solo? Ahora que chúbame el patio de juego Vale ¿Dónde está? El patio de juego, digo Porque me estoy estresando No mareo, Mark Lo único que hace es Dejarnos ciegos con tu belleza Me dijo guapo Qué malo Qué malo Ay, Dios mío Ay, Dios mío No mareo Teste, ¿verdad? No mareo No mareo Teste, ¿verdad? Vale Uno está a 10 de vida Y este está a 110 creo Vamos a matar a este y el otro se viene Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, nene, súbete ahí No, puto pussy Back off me Pasa Está pirao Si, demasiado gilipollas Es que tío ¿Por qué? Porque tengo una manía con los nojos, tío Una manía muy fea Vale ¿Qué? Quiero silencio en el chat Porque se ve No, no sé No, no, no ¿Qué? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!